Hoy es lunes 9 de noviembre y esto es Talk News. Halo 5 se convierte en el lanzamiento más exitoso de la serie. En tan solo una semana desde su estreno, la nueva entrega de Master Chief ya se ha logrado convertir en el lanzamiento más exitoso de toda la historia de la franquicia. Asciende a más de 400 millones de dólares en todo el mundo. En una semana ha alcanzado 21 millones de horas de juego. Conozcan a Lee Jeffries, el fotógrafo que se convirtió en Homeless para retratarlos. Tras varios años de experiencia, Lee ha comprendido que la cámara no solo debe tomar o capturar, sino debe aportar y dar parte de sí a las series que presenta. Con esta serie nos muestra una increíble prueba de esto. Para saber más sobre este artista, visita nuestro website. Santi Gold anuncia nuevo álbum. Santi Gold está de regreso con un nuevo álbum, titulado 99 centavos. Este material dará seguimiento a Master of My Make Believe del 2012. Además, en el programa de Saint Lou en Beats One de Apple Music, compartió el primer sencillo. Este álbum saldrá el próximo 2016. La chamarra más famosa de Kurt Cobain sale a la venta. La famosa chamarra que vistió Kurt Cobain durante la actuación de Nirvana, MTV Unplug, salió a la venta este sábado 7 de noviembre, entre otros objetos de memorabilia, por ejemplo, un mechón de pelo del ex líder de Nirvana. El precio inicial de la chamarra de punto estuvo en 40 mil y 60 mil dólares y se vendió dentro de la subasta íconos e ídolos. Las ofertas se pudieron hacer en Julian's Live Website. Seguro hubo muchas pujas en esta subasta. The Legend of Zelda se podrá jugar en un smartwatch. En un video de Hacking Jewels podemos ver cómo lograron hacer funcionar los clásicos de Nintendo 64, Super Mario 64 y The Legend of Zelda Ocarina of Time en un Android Wear. Es interesante ver estos juegos funcionando, aunque no es un gran formato para disfrutarlos. No olvides suscribirte al canal, seguirnos en nuestras redes sociales, esto fue Tongue News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!